Música Alfredo Casero comunicó que decidió irse a vivir a España por diferentes proyectos laborales. Me voy afuera a trabajar en un proyecto que tengo hace mucho en España. Hago música barroca y tenemos un grupo que todavía no terminamos de cerrar. Tengo muchas ganas de ir y me tomo el tiempo de poder ir a laburar y armarlo. Hace años que vengo haciendo cosas ahí y ya tenemos fechas. Ya anduvimos por Londres, Inglaterra. Luego haré shows propios en Palma de Mallorca, aseguró en El Espectador. Esto es un proyecto que viene desde el 2017. Voy a volver para seguir haciendo giras por el país que es el único trabajo que tengo y me encanta. El trabajo de un actor tiene muchos vaivenes, es como el de un chacarero. Hay que mantener cierto manejo de la economía. Tengo que volver a lo que yo quiero hacer. Igual nunca voy a dejar de pelear por lo que me parece, finalizó. Hace instantes.net Anterior artículo Un argentino predijo el incendio en Notre Dame hace 81 Año siguiente artículo Premios Gardel, Lali, Paulo Londra y Babasónicos Entre los más nominados Let's Blockades Guay Un argentino pedido sin Un artículo Un histórico Un argentino Un argentino Enseñando Un argentino Co Перв Un lang Incendio Que Creo Pepe Cover Tele Video Un Enter Ne